...producir la charla porque Jorge Rafael le daría like. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo va a decir él? ¿Cómo va a decir él? ¿Usted me pregunta cómo está después? Imaginate para que Quique esté moderado, ¿no? Para que Quique esté moderado, lo que está viendo. Ya la vimos, Quique. Vamos a salir. Siempre nos toca una pendiente y después salir. Claro, claro, mami. Hace mucho no habla de Carlos Saúl. Sí, sí, sí. El mejor presidente que tuvimos en la historia vieja. ¿Vos sabés qué fanático, calviente, menemista? Y se agranda la figura de Carlos Mena. Absolutamente. Imaginate dónde estamos. Ha reflorecido el ministro Cavallo. Apareció, vio, más o menos al 120, 130, 140 años. Pero, doctor Cavallo, ¿en serio, doctor Cavallo, eso? Vamos rumbo a eso, Nelson. Nelson, vamos a... Qué tremendo. Y advirtió sobre la inflación reprimida. Miren, miren, Willy, cómo lo escuchó. La inflación reprimida, ¿no? Estos números, no es cierto, son con tarifas pisadas y con un dólar semicontrolado. No quiero llegar a ver lo que va a ser cuando levantemos los cepos y las presiones que hay. Qué momento. De todo tipo. Qué momento. Una inflación que... Pero usted no nos aconsejaba a los Kirchner, no le daba consejos a los Kirchner. Eso era en el año 90. No, no, es verdad. Cómo lo raro, aprovechó a ti lo raro. Pero en los 90, no muy bien, Amelia, excelente, porque usted está mencionando... Bueno, le daban juntos. Justamente lo que era cuando... Bueno, se pusieron de acuerdo. Sacarla fuera. Claro, sacarla fuera. Sacarla. Fugarla, la fugaban, claro. Ellos son especialistas en fugar. Llévatela, llévatela. Está muy bien. En los 90, bueno, me venían a ver, eran muy cabalistas. Incluso llegaron a sugerir, para 1999, que yo me presenté como candidato de acción por la República. Llegaron a pedir que la fórmula del peronismo sea dual de cabalos, no dual de Palito Ortega. Bueno, hay una nota de Cristina que le dio a Leuco, a Alfredo Leuco, cuando dije, que cabalos gran ministro de Economía, gran ministro de Economía, sí. Cómo lo elogiaban todos. ¿Se acuerdan de la foto de Néstor Kirchner con usted cuando hacía campaña con usted, no? Pero claro. Venía, bueno, yo iba a Santa Cruz, íbamos y venía. Era el gobernador modelo. Modelo, claro. Porque tenía disciplina fiscal. Le mostraban los cuadernos. Y tú lo demostró también en el primer gobierno Néstor Kirchner, que tenía superávit gemelos. Claro, claro. Después se fueron por el lado más populista. Sí, sí, claro. Pero esto, las advertencias ya estaban debidamente presentadas. Cuando presentó Cristina Kirchner el libro, en la Feria del Libro, sinceramente, bueno, ¿qué dijo ella? ¿A quién elogió? ¿A qué ministro de Economía elogió? ¿A usted? ¿No? ¿A quién? ¿A quién? Gelbar. Gelbar, sí, a Gelbar. Me acuerdo, sí, tiene razón a Gelbar, mamita. Bueno, que se armó una polémica con eso. Sí, sí, sí. Sí. Lo dijo año 2019. Inflación cero. Inflación cero. Y así después vino el Rodrigazo, mamita. Bueno, ahora tenemos el mazazo. Bueno, claro. Bueno, usted también, cuando salimos de la convertibilidad, lo que vino, Madonna. Pero ahí, claro. Bueno, pero ahí. Faltó apoyo. Yo ya estaba afuera. ¿Usted está para armar una convertibilidad para el presidente que venga? Estoy disponible. Todo. También, ¿no? ¿Ah, sí? No sé que lo raro. Estoy al pedo en casa con Sonia. Claro, claro. Por eso digo, vemos la televisión y la puteamos. ¿Por qué? Puteamos la televisión. Claro, claro. ¿Usted está disponible así? ¿Usted no generó todo esto que vino después? Pero no, mingo, pero ahora está. Ese es el discurso típico de un alfonsinista. Que fue socio de Dualde y de Mendicurren. Uy, Mendicurren. Ahí se encendió. Ahí se encendió. Se acercaron las deudas de todos los grupos principales económicos. Y, bueno, son los que forzaron la devaluación y que me empujaron a que me vaya. Mamita. ¿Y usted qué recuerdo tiene, Carlos? Hortelli haría un buen papel en un después de hora, ¿no? Claro. Diciendo renunció el ministro. Claro, claro, claro. Y no había renunciado. Bueno, pero usted... Lo obligaron a renunciar. Pero lo podría conducir Daniel. Daniel, ¿lo podrías conducir de vuelta? Claro, Daniel, ¿vos conducirías eso otra vez? Nos vamos con Willy. Claro, todo. ¿Cuánto hay? Creo que hay muy poco. No te faldas. No te faldas. No, no. Está todo especificado. Daniel, no te faldas. Ya pasó. Valían más los patacones. Sí, sí. Sí, te puedo asegurar. Y sí que sí. Un patacón, un dólar. Un patacón, un dólar era mami. Qué momento. ¿Cómo sería esa mesa, Daniel? Qué momento, claro. Willy, ¿a cuánto el dólar? Willy, infaltable, ¿no? Claro, claro. No, bueno, pero estaba Antonio. Estaba Antonio. ¿Antonio también? Claro, con el teléfono, con el teléfono. Sí, claro. Estaba Eduardo. Clarito. Eduardo. Clarito, clarito. Eduardo. Tremendo. Lito Pintos. Claro, claro. Lito. Eduardo, vos volverías, Eduardo, vos volverías, Eduardo. Hola, ¿cómo estás, querido? Hola. Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. Con vos quiero hacer el pase. ¿En serio? Qué bueno. No, Johnny no. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Johnny? Estira todo el tiempo. Trae videos, memes. No, bueno, porque eso es interesante. Sí. No lo aguanto más. ¿Cuándo venís a La Nación? ¿Lo quiere La Nación usted? Es muy difícil. No, en esa telenoche. En telenoche. Sabés que no soporto a Morando, charutero. No. Le sacó la ficha. Pobre Luqui. Hoy, ¿cómo estás? Hoy tenés con él el 7,7%. Sí, sí. ¿Alguna renuncia? No, todavía no. Todavía no. Todavía no, claro. Nosotros a comprar. ¿Alguna renuncia sobre la mesa? Renunciamos a comprar. Es buen título para empezar. ¿Quién renunció al ministro o no? Renunció a alguien. Claro. ¿Vos te acordarás, Willy? Sí. En otras épocas estos números eran... Ah. No, no, la pirámide. Mamita. Mamita. Tremendo. Mamita. Pero, viste, ahora nada. Mamita. ¿Cuándo tuvimos esta inflación, Willy? Sí. 31 años. Hay que remontarse a los años noventa, antes de la convertibilidad. Plan Herman, las dos hiperinflaciones de Menem. Claro, exactamente. Sí, sí. Mamita. Hay que ir a septiembre. El fracaso del gobierno de la condenada. ¡Guau! ¡Qué guau! De la condenada. Muy bien, muy bien. Es tu gobierno condenada. Muy bien, muy bien. Qué fuerte, qué fuerte. Ministro, usted se enteró de esto, el 7,7%, ¿no? Ahora Willy va a hablar de esto. A ver, estoy con Guita, justamente, reunido. ¿Viste que se llama Guita Gopinac? Sí, pero no hubo. Sí, pero... Guita no, muchas no apareció todavía. Esa sí, pero la otra no aparece. Esa pide el ajuste, nada más. No, no lo escuchó a Willy ayer que dijo, parece que plata, 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 no va a haber mucha. No, pero conseguimos con, ahora, con unos árabes o cataríes, no sé qué. Unos 500 palos. ¿Quién canta? Sí, bueno, todos se juntan de a uno. Ahora, yo no le quito. De vueltito. Yo no le quiero meter fichas, ministro, pero la actitud del presidente hablando mal del fondo, justo cuando usted está reunido, la verdad que... Pero es sin imputados. Ah, bueno. ¿Cómo sin imputados? Sí. ¿Vos te crees que alguien seguía en el mundo financiero con lo que opina Alberto Fernández? ¿Qué le dijeron de lo que dijo Alberto allá? Ni se enteraba, ni se enteraba. Bueno, pero escúcheme... Eso en poco tiene razón. Eso en poco tiene razón. Es más, me dijeron, ¿argen qué? Escúcheme, diga a Gabriel Rubici que vaya cambiando los argumentos, ¿no es cierto, Willy? No, pero ya cambió los muebles de la casa. Ah, mirá. No. Qué locura. Cambió el auto. No. Es serio. ¿Eh? El peor era el llano, ¿no? ¿Quién es cierto? Siempre el peor es el llano, ¿no? Para esta gente. ¿Le van a manejar? ¿Le van a mantener la prepaga y todo eso? Tocó, pero sí, pero este daba consejo quebre. Una vez hablaba con un funcionario muy importante enfrentado con el presidente. Ida y vuelta, bueno, pero te mataron, te están matando. Sí, no puedo más. Mi familia me pregunta todo el tiempo. Me escribe hasta a mi sobrino preguntándome, bla, bla. Bueno, ¿y qué pensás ahí? ¿Te vas a ir? No, no. ¿Sabés el frío que hace afuera? Es hermoso. No, mi hija. El frío que hace afuera. No, mi hija. Lo que pese a la media luna. Qué notable. Acá estoy viendo, querido, un tuit de Gabriel Rubinstein. Sí, sí, vamos, vamos. A ver, 11 de noviembre 2022. ¡Oh, no! No está actualizado. Dice así. El programa Precios Justos que el ministro Sergio Massa lanzó hoy es una muy buena herramienta para intentar desacelerar la inercia inflacionaria hacia el 4% mensual en meses venideros. Muy bueno, muy bueno. Próximamente. Próximamente en esta sala. ¿En algún momento llegará o no, Willy? Sí, el 4%. Ese 4%. Más cerca del 10 que el 4%. O 60% anual es el que proyectamos e incluimos en el presupuesto 2023. 23 euros. Alguna renuncia. No, no sirve. No, pero después lo increíble es que bajan a llano y hay quienes los contratan para dar conferencias. Ah, bueno, por supuesto. Siempre. Sí, claro. Siempre hay favores. Siempre hay favores pendientes. Nelson, ¿qué te parece? Qué blef, qué blef. Mamita. Mamita. Mamita, qué increíble. Y hablaba con Sapiens. Todo lo que escribió Carlos hoy. No, el artículo de Carlos. Carlos hoy lo que escribiste. Claro, pero... Recién hablé con Melconian. ¿En serio? Y le pregunté, ¿se va todo a la mierda? ¡Epa! Me dijo... ¡Sí! Bueno, ya hay repercusiones del número de inflación. Atención que tenemos información de último momento de Nacho Tello. Carlos, perdón que me meta en su segmento, pero bueno. No, el tuit de la portavoz Cerruti ya genera reacción en los periodistas, y no nosotros, en nuestra radio, en una radio independiente, sino hasta en el oficialismo. Escuchemos a Diego Brancatello. A mí, de verdad. Escuchemos, ¿eh? No, el segundo, el segundo. Vos decís el que sigue, donde habla de que se están... Sí, igual yo voy a decir una cosa. Es real lo que dice de la problemática y el contexto mundial. A la gente ya no le interesa si hay sequía, si hay guerra, si hay... No, la gente quiere comer, llegar a fin de mes, poder... La gente va a laburar y la plata no le alcanza. Exacto. El resto de los países también sufre la guerra y no tiene inflación. Y también tienen, claro. Yo ya no lo acepto menor. No eso tengo explicación. Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile tienen la misma guerra que nosotros y la inflación no es esta. O sea que, córtenla porque la gente ya no cree en eso. Y lo último que dice acá, que comenzó una tendencia a la baja que esperamos ver reflejada próximamente. Esto lo dijeron en diciembre, Mauro. Sí, en diciembre plantearon... Bueno, ya le pegan los propios, ¿no? Ya le pegan los propios, ¿no? Le rompen el carneto. Qué panqueque, ¿eh? Bueno, así que espero, Carlos, hoy lo que escribiste. No, un aplauso, Carlos. Muchas gracias. Espero, Amelia, que imprimas la nota de hoy y con eso empapeles tu cuarto. El cuarto, sí. La pluma, ¿no? Con su foto al lado, cuando tenía pelo y la nota. Va por acá, va por allá. La época que estábamos con Willy. Es magistrado. Extraordinario. Sí, 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 sí. Qué baluma. Cómo nos divertíamos. Tenía una pelo y barba. Conta algunas cosas. No, no se verán. Algo que se pueda contar. Todos queremos volver a tener 30 años. Claro. Uno recuerda. Imagínate. El tiempo pasado siempre fue mejor porque uno recuerda las cosas. Totalmente. Las cosas lindas. ¿Tenía apodo, Carlos, en esa época, en la redacción? ¿Le decían algo, algún latiguillo? ¿Charlie? No, 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 Carlitos, Carlos, sí, Pañi, porque siempre, obviamente, Julio Ramos siempre nos llamaba por el apellido. Venga, venga para acá, Coban. A ver, Pañi, Coban. Sí, sí. Ven, ustedes. A ver si terminan, que son las 11 de la noche. ¿Eran de colgar ustedes la entrega? Sí, a mí me corrieron un día por la calle. Sí, 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 éramos de enterrar el diario. Además, Julio Ramos, que era un talento, pero era tremendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, un gran maestro. Con su enojo con Clarín era una cosa impresionante. Pero, además, él estaba enojado con Clarín porque decía, es a quien admiro, es una cosa impresionante. No, y además, siempre es importante aclarar lo que alguna vez dijo Roberto García. Nosotros, en esa época, peleábamos en ámbito financiero para que hubiera lugar para todos, no para quedarnos con Clarín. Muy importante. Bueno, Carlos Daly. Bueno, Rubén Hernán Machado dice, Carlos, te dejo este chico. Cuidado. A ver, es viernes, ¿eh? Estaban dos amigos conversando, ¿a quién le vas a votar en las próximas elecciones? Y yo, Alí Babá y los 40 ladrones. Y eso, y para asegurarme que solo sean 40. ¡Ah, muy bien! Y eso, y para asegurarme que solo sean 40.